Serias y contundentes advertencias es lo que mandan diferentes páginas de apoyo a personas de la calle Páginas que sabemos que tienen su movimiento, milas de fanáticos Páginas que hablan de guerreros caídos, que hablan de la memoria de muchas personas Que son un ícono dentro de algunos caseríos, residenciales Ya tú sabes de lo que yo te hablo, ¿verdad? Algunas de estas páginas han lanzado algunos mensajes serios y contundentes Tenemos el ejemplo de una página que nosotros la tenemos mucho cariño Bandido de Puerto Rico, que dice lo siguiente Yo no ando por las sombras No sé si está haciendo referencia a sombra Porque parece que aquí, en esta historia, a mí me da Que esto es un mensaje para los diablos de Lloren Pero vuelvo y repito, a mí me da Yo no ando por las sombras No sé si está haciendo referencia a sombra, ¿verdad? Yo voy de frente, sin fantasmeo Dejen de andar tirando por Instagram Y bajen para Puerto Rico para resolver la vuelta O están asustados Hemos visto el vídeo hace una hora Hemos visto a sombras roncando mucho Fuerte, contundente Y ahora vemos esta página Que dice que él no anda por las sombras Y que si tienen algo, algún problema Que bajen para Puerto Rico y ahí arreglan Está raro, ¿verdad? Sigue diciendo La página El Terror de los Diablos, Puerto Rico Roncándonos de guerra Y está viviendo adentro del baño La imagen de un diablo Y también una referencia a la sangre Con la gota de sangre Bandido de Puerto Rico Sigue diciendo Si a mí me ultiman un martes A ustedes Bueno, se caen el jueves Real Si a mí me dan un martes A ustedes se caen un jueves Vuelvo y repito Real Es lo que está diciendo La página de Bandidos Puerto Rico Sigue diciendo La página de Bandidos Puerto Rico El Terror del Área Metro Un Diablo y un Fuego ¿Verdad? Y pone abajo Están tratando De acabar con algo Que ya está acabado No sabemos a qué Quiere hacer referencia Pero esto está curioso Mira Sigue diciendo La página de Bandidos Puerto Rico Lo siguiente Yo no creo Ni en fulano Ni en mengano A mí me mamas el bicho Tú Y todos tus jefes Y tu hermano Ustedes ninguno se monta Ya dejen ese falso Bueno, el falso ese Perdón Sigue diciendo Quiero explotar una guerra Que dure como 10 meses Porque si pase de un año Les voy a hacer tanto daño Van a mudarse para Orlando A vivir dentro de un baño Sabemos que esto es una lírica ¿Verdad? Ok La página del Terror De los Diablos Aquí se va a fuego Y pone lo siguiente Tu jefe Y todo tu corillo Me pueden acicalar el bicho Nosotros vivimos en guerra Y no Zángano No eres un gángster Tú lo que eres Es un títere Y para cuando andamos en guerra Nosotros Perdón Y para cuando andamos en guerra Siempre metemos la mano nosotros Para ver quienes se quedan Y quienes no Siempre salen Judas Pero siempre estamos ready Para cualquier disquera Cuando nos ven entrando Para la discoteca Siempre salen corriendo Por redes Si roncan Pero deja el Instagram Y nos vamos Nosotros somos los que ponemos A bailar A cualquier corillo Tú Y tu corillo No son nada Así que no vengan De Roncones Canto de zángano Todo lo que nos dicen Por redes Díganoslo a nosotros Cuando nos vean Huele bicho Atentamente El que los pone a bailar Ya ustedes saben Quien soy Así que no hay Más nada que decir Ni necesidad De recordarle Sigue diciendo Y con esto Cerramos La página de Bandidos Puerto Rico Lo siguiente Sé que te prometí cambiar Pero mi historial Tengo mucha gente Que les di fuego Y los quieren vengar No van a arreglar Conmigo Pues yo tampoco Eso es normal Por eso Por las noches Nos montamos Y salimos a cazar No van a hacer nombre Conmigo No me van a dar De baja Arroba White Bear Voice Como que es un voice De White Bear Free el oso blanco El nene está preso Y no sin vida Pues sí Claro que sí Free White Bear Desde aquí Quiero preguntarte Qué piensas de esto Y qué opinas Qué crees que está pasando Para que estas páginas Que hablando claro Estas páginas Yo no quiero hablar de más Y hablo con todo el respeto La verdad Pero estas páginas Están conectadas Y no vamos a hablar De más detalles Estas páginas Están conectadas Y si estas páginas Están conectadas Y están diciendo estas cosas Tan y tan curiosas Tan llamativas Yo quiero preguntarme Y preguntarte a ti Qué es lo que está pasando Que tú y yo no sabemos Para que estas páginas Estén hablando de esto Diciendo estas cosas Qué es lo que ocurre Déjame tu respuesta Abajo en la cajita De comentarios Si tienes algún tipo De información Y también recuerda Que si quieres Comunicarte conmigo Para dejarme saber Algo interesante Aquí tienes mi Instagram Arróbateizertrampnoticias Tírame por ahí Y de una pues Hablamos Conversamos Nos comunicamos Y me dejas saber Algo interesante Que tenga que ver Con lo que estamos Trayendo al canal Y con el género urbano Familia También decirte por supuesto Si te gustaría Promocionarte Tírame por Instagram Ya sea que sea Artista Bitmaker Que estés vendiendo Un producto Que sea empresario Que tenga un negocio Lo que sea Tírame por Instagram Y por ahí cuadramos Para darte la promoción Que hay que darte Familia Vamos a despedir este vídeo Con lo siguiente Pero antes Quiero pedirte por favor Que recuerdes Reventar el botón De likes Que rompa el botón De likes Quiero pedirte Que comentes tu opinión Y también que te suscribas Si es que aún no estás Suscrito o suscrita Y ahora sí Te dejo con lo siguiente Atención Y muchas gracias Por haber estado aquí Una vez más Gracias Tengo el CD Lo recuerdo grabado De lo bien Que lo hemos pasado Pero no poder tocarte Me tiene frustrado Y creo que estoy enamorado De tu pelo Tu cara Tu cuerpo Tu toto Como te queda La Jordan Force Ese vestido De Louis Vuitton Combina con el brillo En mi reloj A ella le gusta Si me es más caro Si me perfumo Y huelo caro Dice que soy Su nene El malo Pero Si pidieras que te quedaras Que me dirías Que responderías Si ha sido toda una mentira Lo que he vivido contigo estos días Si pidieras que te quedaras Que me dirías Que responderías Si ha sido toda una mentira Lo que he vivido contigo estos días Tu siempre llevas la corona Y no bebes coronita Quieres ser princesa de cuentos Pero eres una diablita Dime cómo hago Por qué Por más que pase el baño De mi mente Tú no te quitas Diablo chama Que tramas Que me tienes enredao Será tu cama Mi cama Que me tienes enviciado Tú me tienes enredao Tú me tienes enchulado De ti estoy enviciado Por fa quédate En mi sueño En mi sueño una noche más Donde yo te besé Por fa quédate En mi sueño una noche más Nunca te olvidaré En mi sueño una noche más 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 Donde yo te besé En mi sueño una noche más En mi sueño una noche más Por fa quédate En mi sueño una noche más